Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y a una nueva colaboración. Pero esta vez es una colaboración muy gigantesca. Lo que están viendo en pantalla, a la derecha, en chiquito, es un dibujo que hizo Happy del canal Happys Café. Esta es una colaboración que hice con ella, pero con otras nueve personas más. Las cuales son Aru, Huggy, Me, Saya, Flasho, Noli, Raquel, Rumai y Paula o Nazuki-chan. Creo que no me olvide nadie. De todas formas, voy a dejar sus canales en la descripción de este video. Es la primera vez que hago una colaboración de este estilo. No sé si ellas también, pero... ¡Wow, wow, wow! Les voy a explicar primero cómo era el tema de la colaboración. Básicamente, esto es un teléfono descompuesto. La que empezó a dibujar todo esto fue Aru. Entonces, ella iba pasando el dibujo a la siguiente persona. La siguiente persona hacía su interpretación del dibujo. Y se lo pasaba a la siguiente persona. La siguiente persona hacía la interpretación de ese dibujo. Y así, y así, y así. Hasta que le tocó a Happy. Y después me tocó a mí. Y después le toca a Noli. Así que espero que a este punto ya hayan visto el video de Happy. Ya que estuvimos haciendo spam por todos lados para que vean estos videos en orden. Y si no, de todas formas, les voy a dejar una lista de reproducción también en la descripción de este video. O si no, acá arriba a la derecha para que vayan a ver todos los dibujos en orden. Porque la verdad que no tiene desperdicio. Si bien a alguna de las chicas ya las conocía por sus videos de YouTube. O por sus dibujos. O por Twitter. A muchas no las conocía. Y al final de este desafío, cuando nos tocó ver todos los dibujos juntos. Fue como que se me abrió muchísimo la mente. Porque hay tantos estilos diferentes. Está muy bueno eso. Para uno como participante de esta colaboración. Y creo que también está bueno para ustedes. Quizás que ven mi canal. Si es que siguen este video porque están suscritos a mi canal. Bueno, también debe haber gente que llegó a este video por alguna de las otras chicas. Así que bienvenidos sean todos. Pero si alguno conocía mi canal y está acostumbrado a mi estilo. También estaría muy muy bueno que vean todos los demás videos o dibujos. Porque hay estilos muy diferentes. Y uno siente que puede incorporar muchas cosas nuevas a su estilo. Hay muchos estilos, digamos, en cuestión de... ¿Cómo se dice? Proporciones, ¿no? Cómo hacen el cuerpo. Los estilos de los ojos. Las narices. Los coloreados. Uy, los cabellos. Los cabellos. La ropa. Las texturas de los pinceles. Las paletas de colores. Los linears. O cuando no hacen linears. No sé. Las luces. Los brillitos. ¡Ah! Los fondos. Las composiciones de los dibujos. Hay muchas cosas que están muy buenas. Que siento que quiero seguir apreciando los dibujos de todas estas personas. Para poder seguir aprendiendo e incorporar alguna cosa. Y otra que me interese o me guste. O sienta que en algún momento sea oportuno incorporar. ¡Ah! ¿Qué más les puedo decir? Bueno, vamos a hablar sobre el dibujo este mío en sí. Acá estaba intentando dibujar el muérdago. Estuve guirreando un poco y vi que tenían hojitas así. Pero después me di cuenta que había otros que tenían hojitas así, más sencillas. Y dije, bueno, ya fue. Le voy a hacer hojitas sencillas. Vale, verga todo. Como ven, a la derecha tengo dibujos de Happy. Yo admiro muchísimo el trabajo de Happy. Me encanta su estilo. Ya que a mí me encanta muchísimo el estilo anime. Anime. Animu. Anime. Bueno, ya dije todas las formas. Bueno. Entonces, sentía que era imposible para mí hacer algo tan bonito o intentar superar lo bonito que era lo que había hecho ella. Entonces, estaba como medio desganada. Y justo esta colaboración me agarró en un periodo de mi vida en la que no estaba dibujando demasiado. Bueno, como verán las temáticas medio navideñas porque estuvimos dibujando todo esto en diciembre. Bueno, empezó todo esto en diciembre, ¿no? Terminó a mitad de ¿cuándo? ¿De enero? Y hasta que nos organizamos todas para hacer una reacción grupal, terminamos subiendo esto a principios de febrero. La verdad que organizarse tanto entre 11 personas es bastante complicado, pero lo logramos. Lo logramos y salió bastante bien, creo yo. Uy, acá me van a ver batallando con los pinceles, los fondos. Si saben un poco de mi canal, de mi estilo de dibujo, sabrán que yo siempre hago colores planos, coloreados planos. No suelo usar demasiados pinceles extraños del SAI, uso los que vienen por defecto. Y nada más, ningún pincel con textura ni nada de eso. Así que acá como que estaba intentando hacer cosas y a las veces como que me rendía. Y dije, bueno, no, ya está. Vamos a ignorar el fondo y vamos a colorear a esta muchacha. Y al principio intenté colgarla con pinceladas raras y dije, no, no, ya está. Me dice, son de los colores planos que siempre haces. Acá le quise hacer los ojos rojos como en el dibujo de Happy, pero no me gustaba como quedaban. No sé, yo no soy de hacer muchos colores fantasiosos en cuestión de diseño de personajes. Ustedes saben que no puedo ni siquiera diseñar personajes. Entonces le cambié y que sean los ojitos más marrones. Y el brillito ese circulito sí le hice como un poquito más rosadito como para que tenga cierta semejanza con el dibujo de Happy. Aún así, recuerden chicos que esto es el teléfono descompuesto. Así que la idea no es que hagas un calco del otro dibujo, sino que siempre intentar agregar un poquito de tu toque. Si bien yo creo que respeté bastante el dibujo de Happy, le cambié la pose, le cambié un poco los ojitos, bueno, el color de los ojos, el fondo. Bueno, en mi interpretación, ese fondo abstracto que hizo Happy, que en realidad me gusta mucho. No sé cómo lo habrá hecho, con un montón de pinceladas. No sé, habrá entrado a Photoshop, habrá traído texturas de afuera para el sign. No tengo idea. Ya veré cuando suba ella su speedpaint. Obviamente cuando estoy grabando esto todavía no vi su speedpaint. Así que me da mucha intriga saber cómo hizo el fondo, ya que... Uy, justo hace poquito subí el video este de Mero, Mary y vestidos de maid. Y ahí decía que Happy y yo nos estamos disputando el primer puesto en el campeonato mundial de fondos sin ganas. Así que se imaginarán cómo habrá sufrido. O sea, yo por ahora solamente puedo imaginar cómo habrá sufrido Happy al intentar hacer ese fondo. Y ustedes ahora están escuchando cómo sufro yo al intentar ese fondo. De por medio de este dibujo hubo una siesta en la cual, o sea, me fui a la verga y dije, no, no, árboles de mierda. Quería ser como un bosque en la noche, pero no tenía sentido porque se supone que los árboles tendrían que estar como más arriba. O sea, cómo va a ser un pino que sea más cortito que esta chica. Sería una perspectiva muy extraña. O la chica tendría que estar subida a una montañita o algo así. Y entonces, bueno, borré todo y dije, no, 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 Melissa. No, no te compliques tanto la vida. Le estuve acá acomodando un poco de cosas con el Photoshop, con la herramienta licuar. Porque la verdad que como les dije... Uy, esos manchones. Como les dije, este dibujo me agarró un momento de mi vida en la que no estaba dibujando demasiado. Entonces, simplemente le modifiqué las cosas deformes que tenía su rostro. Intenté hacer un cielo nocturno y después intenté hacer un árbol. Acá estaba todavía intentando hacer pinceladas y hacer un árbol a través de pinceladas. Después ya me rendí y... Mira, mira, todavía estaba intentando hacer un bosque. Pobre Melissa, cómo sufrió. Dale, Melissa, ¿cuándo vas a tirar esos árboles a la verga? Es que no, están muy mal, están muy deformes. Y ahí está inspirándome el de Happy. Y digo, no, sí, pero si le tiro pinceladas, así, diferentes colores, por ahí puede quedar bien. Y si le borro las puntas para... No, no, sencillamente no, Melissa. ¿Qué más les puedo contar? Mirá, no, es que sufro. Veo cómo estaba intentando hacer árboles y vuelvo a sufrir, chicos. Ayuda. Y dije, bueno, ya está la verga. Le empecé a hacer más detalles al dibujo. Lo corté, corté el lienzo porque dije, bueno, así tengo menos espacio donde trabajar. Y dije, bueno, a la verga, vamos a hacer los árboles de Navidad. Bueno, los pinos como yo los suelo hacer, así con lineart y ya está. Nada de intentar hacer cosas diferentes. Y miren, la verdad, creo que este fue el momento en el que me desperté de la siesta toda iluminada. Y dije, bueno, ya está, vamos a hacer el árbol como lo haría en la vida real. No voy a intentar hacer algo que no va originalmente con mi estilo de dibujo. Así que ya está, le mandé ahí el coso. Y acá ya nos estamos acercando al resultado final de mi dibujo. No, sinceramente, no me gustó. Ustedes saben que cuando algo que hago me gusta, les digo, uh, sí, me gustó. No, acá, la verdad, no, no me gustó. Ni los colores que le puse. Le estuve agregando unas lucecitas y unas sombritas en el borde y textura en el lienzo para ver si zafaba un poco más. Pero la verdad que no me gustó. Ahora, a continuación, chicos, les voy a dejar un fragmento de la reacción que tuvieron las chicas al ver este dibujo, porque sí, hicimos una reacción grupal y quiero que ustedes sean testigos de lo que dijeron. Ay, ya entró Mary. A ver, eres una peri, eres una peri. Eres una peri. Ay, soy una peri. Ok, vamos con Mary. Entregué, entregué, entregué. En mi defensa, no tenía ganas. Ay, pero ya veo donde salió la pose. Vale, esto ya me suena. Esto me suena. Esto empezó la pose definitiva. Esa es gracia porque el poncho va perdiendo detalles y lo va ganando la ramita del aire. Bueno, pero ¿qué otro detalle tenía? La diña evolución. Los pomponitos abajo. Esa posibilidad. Ah, es verdad. Los quité yo. Es verdad. Oye, aquí también cambió el color de ojos. ¿Veis? Es que todos eran dos y picados. Sí, es que no me gustaba cómo quedaban rojos. Así que ya fue. No, yo tampoco. Es natural. Pero te queda súper bonito, ¿eh? Me encanta. Ay, sí, en serio. Sí, el pan evando y todo. Si no, el pan evando. Así que se vea súper lindo. Está bonito. Está muy bonito. Me encanta. La expresión y todo parece muy vivo, tío. Sí, o sea, se ve súper calmadita, súper linda. En plan como de ching. Me parece darle la mano. No, 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 no. Ok. Vamos con el de Noli. Y bueno, muchachos, este es el resultado final de mi dibujo. Y ahí tenemos el de Happy. Y el siguiente va a ser el de Noli. Así que en unos minutos ya lo van a tener disponible en su canal. Y si este video lo están viendo en el futuro, bueno, ya está disponible. Lo pueden ver en la lista de reproducción. Y por favor, no se pierdan el último video que va a estar en el canal de Aru. Ella va a subir nuestras reacciones a todos nuestros dibujos. Está muy entretenido todas las pelotudeces que decimos, las cosas que flasheamos, la historia que inventamos detrás de todos estos dibujos. Y si les gustó esta colaboración gigante, díganlo en los comentarios. Vayan a darle amor a todas las chicas que participaron. Y seguramente estaremos haciendo más cosas de este estilo porque estuvo muy divertido. Pero bueno, esto fue todo por ahora. Espero que les haya gustado. Yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.